Bueno, primero buenas noches. Quiero primero agradecerles a ustedes por participar de este conversatorio que consideramos que entre todos es de vital importancia para poder pensar lo que está viviendo el Ecuador en un tiempo complicado para el país y para la humanidad. Gracias. Pienso que sus voces, como muchas otras que se mantienen alejadas de los medios hegemónicos, nos permitirá de alguna manera abrir nuevas perspectivas de lo que acontece hoy en el Ecuador. Así que nada, agradecerles primero por estar a ustedes. Gracias. Una breve presentación biográfica, cortita, para arrancar un poco con este conversatorio, diálogo. Bueno, está Manuel Zucquilanda, que es productor en artes visuales y especializado en cine, cineasta, que aparece con el nombre de Martz, o Martina, que es el nombre de su nena, me comentó. Está, gracias Manuel, está Blanca Mayacela Paredes, ella es licenciada en restauración y museología, especialista en gestión de patrimonio y magíster en estudios de la cultura, convención en políticas, y trabaja en el colectivo La Caja Taller de Creación. Muchas gracias Blanca por acompañarnos. Gracias, Belén. Con el nombre de Blanca Paredes. Fabián Jarrín, que es escritor y también cantautor, bueno, vinculado mucho al tema de la cultura en la ciudad de Quito y en el país. Gracias Fabián por estar. Gracias a vos. Gabriela Torres Vaquero, es abogada, es socia de la firma jurídica Torres Group, especializada en asesoría bancaria. Muchas gracias Gabi por estar también. A ti. Cristóbal Cobo, que él es director del proyecto científico Kitsato, investigador también, y científico desde hace mucho tiempo que gestiona también su proyecto de manera independiente. Gracias Cristóbal por estar. Gracias. Bien. Nada, agradecer también a quienes de a poco se van uniendo y participando también a este foro conversatorio y comentarles que estará abierto el chat de la sala para que ustedes puedan realizar sus observaciones, preguntas, reflexiones en torno a lo que cada uno de los expositores o ponentes va a expresar en esta charla. En ese sentido, les solicitamos a todos quienes están participando mantener en sus posibilidades los micrófonos en silencio para evitar interferencias con quienes están en el uso de la palabra. Daremos al final unos 15 minutos antes de finalizar este conversatorio para que los expositores puedan responder o articular alguna idea más, si así lo desean. Bueno, nada, empezamos entonces, sin más introducciones, con una de las preguntas que un poco nos convocó a esta charla que surgió un poco de una de las, de los posteos de Manuel Zucilanda. Él en uno de sus posteos dice, bueno, muy preocupado por la situación que vive el país, dice una de sus frases que es muy común es de escuchar en el Ecuador, que es, yo sí le dije que se cuide. No sabemos qué tan bien hará en casa para evadir las responsabilidades a las que están exponiendo a su gente en relación a esta situación de la pandemia. Entonces, una de las primeras inquietudes o por lo menos algo que podamos esbozar en un diálogo es, primero, cómo están viendo ustedes desde sus propios sectores la actuación política del gobierno en relación al coronavirus. Es decir, pensado desde sus propias ocupaciones. Entonces, quiero dar la palabra a Manuel a ver qué está pensando, cómo él está pensando el fenómeno desde su propio sector. Adelante, Manuel. Bueno, dice David, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, básicamente yo partía de cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo decía que qué va a hacer el país cuando la mano de obra se enferme. Todo esto partiendo de cuando el presidente de la República en cadena nacional nos dijo que a partir del 4 de mayo se empiezan a reactivar paulatinamente ciertos sectores y obviamente empieza a moverse a través del aparato productivo. Entonces, ¿qué garantías ofrece el Estado para regresar paulatinamente a mover este aparato productivo? Es una de mis preguntas. Entonces, podemos ir conversando y poder ir esbozando algunas ideas para poder nosotros también comentar sobre cómo nosotros podemos desde nuestra casa, porque para mí es un poco descabellado ahora salir cuando hay un repunte de esta enfermedad que puede complicar la salud de la mano de obra, de la mano que permite que este país se mueva, ¿no? Y además me cuestionaba que si los jefes de las empresas se van a responsabilizar por la salud de los empleados y es que alguno de ellos es enfermo, ¿no? O sea, yo hablo desde mi caso, por ejemplo, cuando salimos a filmar o cualquier cosa, los jefes de las productoras van a decir, bueno, yo te ofrezco todo el equipo necesario para que tú, para que estés seguro, para que puedas filmar con tranquilidad o algo así. Entonces, esas son las preguntas que a mí me venían a la cabeza, porque obviamente hay muchas personas que me dicen, claro, es que para ti capaz es muy cómodo estar en tu casa y puedes trabajar haciendo producción, editar ciertas cosas o trabajar desde tu casa y eres una persona que tiene un privilegio, ¿no? Sí, pero también me pongo a pensar en las personas que no pueden recurrir a estas cuestiones de poder hacer un teletrabajo, que tienen que ganarse el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, para mí sí es muy delicado el que el gobierno haya dicho que se puede salir ya paulatinamente, ahora le han cedido la responsabilidad a las alcaldías y a las prefecturas, que me parece también, chuta, es como lo que el gobierno dice a veces es como que dice una cosa y se contradice al día siguiente con otra, ¿no? Entonces, para mí sí es preocupante que no tengamos acceso a una información exacta y veraz, ¿no? Eso, David. Muy bien, estamos, estamos alguna, este, anotando algunas ideas. Blanca, ¿cómo miras tú la situación desde tu sector? Está un poco acompañando a lo que está pensando, las preocupaciones que tiene Manuel. Por favor, Blanca. Tendrías que reiniciar tu audio, por favor, Blanca, gracias. Me enchufe, tengo poca batería. ¿Tengo poca batería? Hola, David. Gracias por la invitación, por todo. Respecto a la... Es interesante analizar lo que está pasando en el país, ¿no? Muchas decisiones se toman en base a la información y esto es una tradición en la información. Para hacer un ejemplo, salió un cuadro que sale todos los riesgos y resulta que es contradictorio con la información del viernes. Salen a dar una explicación y todo es más compuesto. Es difícil, es difícil en un país no trabajar con información en cualquier ámbito, más de lo público, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Creo que ahora más que nunca hemos valorado el papel de lo público y el rol del Estado. En estos días nos hemos dado cuenta que el Estado es la clave en esta emergencia y creo que, como es un Estado sólido... Junta, la pregunta con la que partimos, ¿qué garantías ofrece el Estado para regresar paulatinamente? Para mover el aparato público, creo que es una pregunta para varios sectores, ¿no? Bueno, muchos sectores pueden ser activados de forma inmediata, tal vez algunos comercios en el que... No es cierto, pero otros dependen necesariamente de las medidas acertadas del Estado. Algunas están vinculadas en el caso... Estamos relacionadas con patrimonio y con cultura, estéticamente relacionadas con el público, su movilidad, el consumo. Que también me parece que está relacionado el turismo, la cultura y el entretenimiento. Son varios sectores. Sin embargo, los medidas que se han tomado no son intersectoriales. Creo que hay una lentitud en la toma de decisiones, en la planificación. Y eso, como consecuencia, es un problema al momento de ejecutar los presupuestos, más en una emergencia como este. Los recortes presupuestarios que hemos vivido, no solamente en estos días, sino a lo largo de este gobierno, han sido de trabajadores de las instituciones públicas, que son los encargados de ejecutar planes, proyectos que, sobre todo en el área cultural, son los que existían. Ahora mismo, en marzo y en abril, se bajaron las escalas salariales, se dan despidos. Y esto hace que los trabajadores de la cultura, que también se hacen para proyectar planes y proyectos a mediano y largo plazo, existe una profesionalización, pero no tienes la garantía de un trabajo que pueda tener un alcance un poco más de lo que esperas de una actividad, que sea algo sostenible. No sé si estoy con el tiempo. Sí, sí, sí. Me parece que un poco algunas ideas has desbozado. Estamos teniendo un pequeño problema con tu audio. Quizás, Blanca, si podemos mejorar ese tema. Fabián, como cantautor, gestor cultural, desde tu sector, ¿cómo estás viendo, digamos, estas inquietudes que ahora la plantea también Blanca, acompañado a lo que está diciendo Manuel? Adelante, Fabián. Gracias, Luchy. Un poco, creo que es necesario contextualizar el trabajo de la gente que está haciendo artes escénicas, entre esas la música, la canción, la cantautoría. Y es un... ...en crisis. Siempre hemos vivido en crisis. Siempre, y más aún estos últimos años, la convocatoria ingeniosa, trabajada, no ha resultado en públicos nutridos, para la música, para la danza, para el teatro, para la canción. Bueno, entonces, en función de estas cosas que voy contextualizando, también voy respondiendo un poco la pregunta esta inicial, de qué garantías podría ofrecer el Estado para regresar a esto. Frente a esta circunstancia, ¿podría ofrecer escenarios y públicos del Estado para garantizar algo que antes no ha podido garantizar? No. Otra circunstancia, difusión, difusión de la obra como tal, de la obra que ha podido quedar registrada en algunos casos, en la vía del audio, en la vía fílmica, etcétera, etcétera. Tampoco, tampoco lo hizo antes, o lo hizo de manera muy, muy escasa, errática. Va a hacerlo ahora, menos. Es muy poco probable que pudiera hacerlo, por escasez de recursos, porque las condiciones no dan para tal. Entonces, bajo esa consideración, la respuesta a esa pregunta inicial de qué garantías podría dar el Estado para ir retomando el quehacer económico en este sector, va respondiéndose una vez no, y no ninguna, y ninguna, y ninguna. Va a poder garantizar, digo, poniéndome un poco más laxo en esto, por lo menos que el público acuda, aunque no pagaran. Tampoco eso. Uno, por lo inconveniente que resultaría el reunir a gente en estas circunstancias, más o menos en corto y mediano plazo, en un escenario, más o menos en un escenario cerrado, como suele ser, y se desea que sea a las noches, que es cuando se presenta normalmente un concierto, una obra de teatro. Entonces, la respuesta sigue siendo ninguna garantía. Ahora, quizá la actitud viene en realidad de otras cosas que podremos conversarles más tarde como respuesta a la segunda pregunta que se planteaba para esto, ¿no es cierto? Bien. Gracias, Fabián. Vos no ves ninguna garantía, entonces, de parte del Estado. No, yo creo que pueda. Sí, ok. Ok, no ves que pueda. Gaby, ¿qué estás pensando vos? Digo, de alguna manera es como que estás vinculada con una charla en donde la mayoría están dedicados al ambiente de la cultura. Vos, desde el derecho positivo, desde la parte jurídica, ¿cómo estás viendo esta situación, esta inquietud que tiene Manuel, y que estamos conversando con Blanca y Fabián, la vida? Bueno, David, primero, gracias por la invitación y a todos ustedes por la iniciativa, ¿no?, de poder tener otro ámbito de personalizar este tipo de inquietudes que todos tenemos en nuestro pensar y poder exteriorizar a otro nivel, ¿no? No solo a nivel de telecomunicación y a nivel de gente pública o política, que es lo que se está viendo más en los medios, que más que gente que realmente tiene, puede tener más ideas y puede aportar mucho más desde la vivencia propia a más de la política. Te comento realmente, un poco escuchándoles a las personas que han intervenido, pues, considero que el gobierno como tal no es que puede garantizar en este momento nada. El garantizar es una palabra bastante comprometedora en este momento bajo las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que más que garantizar, es una cuestión de corresponsabilidad. ¿En función de qué? En función de que no solo el gobierno ahorita tiene la responsabilidad de garantizar algo. Quienes debemos de tener esto somos todos como sociedad, porque el tema no es aislado, el tema es un tema de comunidad. Se está hablando de un tema de que en este momento hay una prevención y comunicación por parte del gobierno en función de cómo puede ir tomando decisiones en función de una situación que para ellos también es totalmente nueva y adicional que varía todo el tiempo. Varía todo el tiempo. No es algo que está estandarizado y es complicado. Sin embargo, considero que dentro de las posibilidades que ha tenido, lo que más ha podido tratar de garantizar, yo creo que se ha sido de una u otra manera que nos deje a nuestra casa la alimentación que nos ha estado llegando de forma relativamente normal, por un lado, y por otro lado también salud, ¿no? Y los bienes que tenemos como agua, luz, teléfono, los servicios que no nos falten, que de alguna manera yo considero que eso sí es de garantizar. De hecho, no podemos en este momento pedir mucho en sectores que realmente antes no lo ha hecho y peor aún lo va a tomar en consideración. Desde el punto de vista legal, créeme, realmente estamos hablando de leyes como que están tratando de implementarse, ¿no? ¿Te habían olvidado? Ya se está grabando. No, no quiero. De leyes que se están tratando de implementar, como la ley a las finanzas públicas y la ley humanitaria. Dentro de estas se establece, obviamente, la prioritaria que debería ser la humanitaria. Sin embargo, va acogida de la mano de la ley a las finanzas. Y hay un sinnúmero de circunstancias que hay que desglosar para poder ver cómo podemos salir de la crisis que ya estamos viviendo, ¿sí? Dentro de la ley humanitaria establecemos, básicamente, que nos afecta a personas naturales, jurídicas, a empresarios, nos afecta realmente a toda una sociedad que debe de aportar y debe de concientizar que en este momento, más que criticar, debemos de aportar, debemos de ser proactivos. Y además de eso, estamos viviendo una era en la que la gente que tiene menos recursos adicional, no nos está ayudando mucho porque o no entiende o por necesidad le toca salir, ¿sí? Y nosotros deberíamos, por lo menos, tener la apertura de poder concientizar y transmitir de alguna manera a esa gente qué es lo que realmente nos está sucediendo a nivel general. Porque por la necesidad igual puede seguir esto propagando y puede seguir muriendo gente que realmente por salir a querer comer o llevar un pan a su casa va a terminar en otra circunstancia peor que la que está viviendo dentro de su casa. Como sector, sector realmente del ámbito legal es un sector que abarca demasiado. Sin embargo, pues, todo el mundo te dice, no, vas a tener mucho trabajo, ¿no? Porque ahorita los abogados van a ser súper cotizados en función de demandas laborales, de ese tipo de circunstancias. Cuando no deberíamos pensar en eso, más bien deberíamos pensar en cómo aportamos para que todo el aparetaje legal pueda tener una consecuencia positiva. La ley humanitaria tiene mucha crítica, ¿no? Y en función de eso, toda la parte que implica esto, que es el sector público, privado, empresarial, lo que tenemos en contra realmente. Entonces, en la asamblea nos dice, ¿sabes qué? Realmente no estamos de acuerdo, pero lo que pensamos es que tratar de darles una ley mucho mejor. Aquí no vamos a conseguir consensos. Si antes no hemos conseguido consensos, lastimosamente, estando sin estar en una emergencia, de concientizar y ver por todos y para todos. Pero yo veo que cada uno lastimosamente tiene y sigue teniendo la forma de pensar como si estuviéramos en la normalidad. Y hay que sacarnos de esa normalidad. Ya no estamos en una normalidad y la información es verídica. Estamos pasando de un tema del distanciamiento, que es el que están pidiéndonos en este momento, que es diferente al que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, con lo que decía uno de los intervenientes, que le preocupa que vamos a salir el 4 de mayo para Pichincha, por ejemplo, eso no va a ser posible. Entiendo que para Guayaquil tampoco. No, estamos hablando de temas que hay que entenderlos bien. Hay información, la tenemos a la mano, pero hay veces que la desesperación nos hace pensar de otra manera y no fijarnos en lo que realmente nos están dando los parámetros que son los reales. Bien. Muchas gracias, Gaby. Entonces, bueno, digo, rescatar de lo que tú has dicho es tema de que ya es algo importante para el gobierno dar los servicios básicos y no ubicarse desde el lado de la crítica, sino desde el lado del aporte. Cristóbal, quizás por ahí se podría generar un contrapunto. Digo, porque de alguna manera conozco el pensamiento tuyo, quizás de algo de Fabián también, en relación al papel del Estado. ¿Cómo estás en esta clave que estamos tratando de esbozar? ¿Cómo ves desde tu propio sector, que de alguna manera se vincula también, y muy afectado con el turismo, esta política del gobierno en relación al coronavirus? Cristóbal, por favor. ¿Tendrías que abrir tu micrófono, por favor, Cristóbal, si eres tan amable? A ver, te reinicio yo el audio. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Gracias por la coordinación de este encuentro. Esperamos aportar con lo que se pueda. Bueno, mi trabajo se despliega en el turismo cultural y también en la elaboración de alimentos. Y tengo una nómina de personas que son mis colaboradores. Y ahí se complica también la situación, porque son muchas familias que dependen de todo este trabajo, el cual nosotros lo realizamos permanentemente. Sin embargo, tenemos que aceptar que no es una prioridad ahorita, en este momento, el turismo, el arte, la cultura. Y como decía la señorita que se presentó antes que mí, pues, hay una prioridad más importante, que es el aspecto humanitario y el aspecto sanitario. Y todos tenemos que apoyar el hombro. Y sobre todo el Estado. Ahora estamos con un gobierno que realmente perdió totalmente la credibilidad. Se ha perdido totalmente la credibilidad en este sistema, que es la continuidad definitiva de lo que hemos tenido. Si realmente existiera buena fe para poder cambiar esta situación, debería haber un recorte burocrático realmente importante. Se calcula que hay más o menos 40 mil burócratas que realmente no se justifica su trabajo, es sobredimensionado, es desproporcionado para el tamaño de nuestro país. Y eso implicaría un ahorro de alrededor de unos 3 mil millones de dólares, contando embajadas, consulados, que no sirven para nada o poco aportan. Entonces, hay que ponerse la mano en el pecho y aceptar que realmente somos un país pequeño, que no podemos sustentar, no podemos sostener económicamente a esa masa burocrática. Tenemos que exigir que también se despliegue el listado de los tenedores de bonos nacionales para poder entender dónde están los flujos financieros y económicos que requerimos. Necesitamos que las multinacionales inviertan directamente dentro de la banca nacional. Y un aspecto importante que casi nunca nadie habla. Nosotros debemos de bajar los precios de los productos de consumo cotidiano, de consumo común. Y una de las maneras que yo veo que se podría hacer esto es abriendo nuestras fronteras a estos dos grandes vecinos que no son nuestros enemigos, pero podrían convertirse en un soporte importante para nuestra economía. Son países que han guardado sus reservas, que no ha pasado en lo absoluto en el Ecuador. Nos quedamos sin reservas. Y cómo puedes llegar a abrirse la frontera con un libre comercio con estos países para nosotros poder bajar los precios de los productos y también poder bajar los sueldos a nivel general de todo el país y que las empresas puedan ser más sostenibles en todo este proceso emergente que va a durar muchos años. Entonces, aquí hay una responsabilidad sobre todo del Estado de acudir a tomas de decisiones radicales de este momento sobre esa sobrecarga burocrática institucional que tenemos a nivel estatal. Hay otros enfoques que tienen que reestructurarse. Este país ya no puede ser extractivista. Se está promoviendo la minería de una manera totalmente responsable y tenemos que reenfocar esas inversiones hacia proyectos autosostenibles. El turismo siempre debía haber sido nuestra fuente más importante de generadora de divisas. Y pongo como ejemplo a Costa Rica, que inclusive es un país que no tiene ejército, pero que ha sabido manejar de una manera más equilibrada, con un balance social más sostenible al Estado de Costa Rica. Entonces, hay que reenfocar todos estos aspectos. También reducir gastos superfluos como publicidad, viajes, aviones, vuelos por aquí, agasajos, compras y sobre todo publicidad, que no tiene sentido. Entonces, hay que exigir. Yo creo que tenemos que poner presión al Estado de que tenemos que aprender a ser austeros, humildes y tomar las decisiones correctas en este momento emergente. Y todos tenemos que apoyar. Y yo no entiendo cómo, por ejemplo, las cámaras de turismo están exigiendo ayuda del Estado, porque es absurdo. Ahorita lo más importante es el aspecto humanitario y sanitario. Entonces, de la misma manera, el Estado tiene que corresponder con decisiones realmente duras de este momento, pero que sea por el beneficio de todos. Entonces, hay que exigir que este modelo también cambie, este modelo extrativista, porque es el extrativismo lo que nos ha llevado a este populismo miserable. Entonces, tenemos que tener un nuevo reenfoque y tenemos que abrirnos a nuestra vecindad. Estos dos países, Perú y Colombia, pueden ser un soporte financiero, económico, muy importante para el futuro. Entonces, yo se apelo hacia unas nuevas perspectivas en el ambiente nacional, internacional, con un cambio radical de medidas tanto económicas, financieras, diplomáticas. Bien. Y el recorte, lo más importante, es burocrático. Bien. Planteas un recorte del tamaño del Estado, Cristóbal. Queridos expositores y queridos invitados, como ustedes saben, hago un paréntesis, esta plataforma tiene un tiempo limitado. Acá me señala que tengo, tenemos en realidad, cuatro minutos y un poco más. Me pide actualizar, yo voy a actualizar, pero queremos dar también posibilidad a las preguntas. En el caso de que se actualice y nos pida volver a ingresar, ¿les parece estar dispuestos a reiniciar este conversatorio con la misma dirección, me parece? ¿Es posible esto? No sé si los panelistas están de acuerdo. Claro. Bien. Con gusto. Bien. Voy a actualizar. Seguro, seguro, ahí vamos. Bueno, al parecer, al parecer seguimos conectados. Estamos todavía. Bien. Una segunda inquietud que surge a partir de lo que, de la provocación del Manuel Suquilanda, es esto muy interesante lo que van esbozando, digamos, y ahí hay un contrapunto también con Gabriela y algo de lo que había comentado Cristóbal. Y es una segunda inquietud que de alguna manera, sí, Fabián, ahí empiezo contigo. ¿Cómo proyectan entonces sus profesiones y sus ocupaciones, pero en una situación a futuro próximo? O sea, cuando esto de alguna manera vuelva a la normalidad, esa normalidad que hablaba Gabriela, ¿cómo van a proyectar, cómo ven sus profesiones y sus ocupaciones en ese futuro próximo? No sé si podemos empezar por Fabián. Bueno, a mí se me ocurre que tiene que ver con esa segunda pregunta que se planteaba. Hay que buscarle salida a este tema. La salida no va a venir, está claro, porque no alcanza y porque tampoco hay la intención ni la práctica en torno a eso. La salida no va a venir por parte del Estado. Y el artista, sobre todo los artistas populares, no esperan tampoco eso. Saben que no van a esperar, que la cosa no va por allí. A mí me viene a la cabeza, supongo que por la vía del corazón. Una palabra que es a la vez principio, que es acción y es compromiso. La solidaridad. La solidaridad que tiene muchas facetas. Una de esas facetas es la que normalmente se asocia con la palabra. Esto de poner el hombro del tú necesitas de mi contingente y bueno, aquí estoy, ¿no? En términos prácticos, para el accionar con los artistas que viven de sus presentaciones y demás, que son pocos, que son pocos, pues debo decir y puedo decir en mi gremio, la gente que hace canción. Muy pocos viven de hacer su canción, su trabajo. Nos hemos acostumbrado por las circunstancias a ejercer otros oficios, a pagar las cuentas multiplicándonos con dos labores o más. Y bueno, incluso esas labores para muchos de estos ratos son inviables. Sin embargo, la manera de sumarnos a eso es, por ejemplo, si yo dispongo de un espacio, el espacio tiene que dar facilidades que antes no daba. Ahora, este espacio puede ser, sí, físico, puede ser un espacio virtual y ahí vienen otras posibilidades de solidarizarnos con la suma de materiales, de equipos, de conocimientos, de destrezas que se manejan para, por lo pronto, al menos en el plazo más corto y mediano, trabajar por la vía virtual y tratar de monetizar por ese lado. Algunos intentos ya han habido en el teatro, acabó de hacer algún experimento con eso, Juana Guarderas desde su espacio como la punta de lanza de esto. Con la música estamos tratando de hacer algo desde la gente de la estación y algunos de otros compañeros y esperamos que la cosa funcione por allí. y por otro lado es cierto que será necesario echar mano de otras de otras labores sí o sí y ahí y y y y y